Hoy de vuelta el Presidente de la Nación se juntó con la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, lo hizo en un breve acto en el aeroparque por la entrega de parte de Estados Unidos de un Hércules C-130. Ayer fue todavía más vergonzoso el acto en sí, porque en horas de la medianoche, después de seis horas de viaje, porque tuvieron que hacer escala en Río Gallegos, Miley llegó y se juntó con Laura Richardson en Ushuaia, es decir, hizo 3.000 kilómetros para juntarse con una generala del gobierno de los Estados Unidos, el Presidente de la Nación. El supuesto argumento era para monitorear avances en la base naval integrada que van a tener allí en Tierra del Fuego, Estados Unidos y Argentina. Antes de continuar con las reflexiones pertinentes sobre este hecho, para mí bastante lamentable, quiero destacar una escena o una serie de escenas que se dieron en muy poco tiempo que son muy mejor país del mundo. Una es la de que haya sonado el himno de Estados Unidos a dos días del Día de los Caídos por Malvinas, teniendo en cuenta el rol que jugó Estados Unidos también en esa guerra. Después también que Miley estaba de fajina, eso fue espectacular. Después Petri diciendo que no va a hablar, porque le decían a Petri, che, ahora las voy. Petri dice, no, no, dejá, no, no, yo no hablo, no habló, paso. Paso, 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 sí lo anunciaron, claro lo anunciaron, no, no, paso, paso. Después, como dice el profe Raffaele, el aliadín, Mark Stanley cantando el himno. Sí. Argentino, cualquiera, cualquiera el aliadín. La cara de loco que tiene Mark Stanley. ¿Ustedes le dieron bola alguna vez? Mirenlo fijo, no le mantenés la mirada. Es impresionante. Tenés miedo que te roguen un hijo. Después el presidente cerrando con viva la libertad, carajo, y nadie dándole bola, en un acto como que todos se quedan mirando qué está haciendo. Sí. Después Petri tarareando la marcha de Malvinas porque no la sabía. Es fabuloso. Hacía la mímica con la boca y Miley tampoco sabía la segunda parte de la marcha. Bueno, todo eso pasó en 16 minutos, muy mejor país del mundo, pero digo, doctor. Y el pésimo sonido porque todo era como... Total, total, total. No se entendía un choto, básicamente. Dicho esto, volviendo a las reflexiones que ameritan lo que pasó en el día de ayer, escuchemos qué decía el presidente de la nación del porqué, del motivo por el cual había viajado hasta Ushuaia para encontrarse con Laura Richardson. Si bien esta visita no estaba programada en principio, no queríamos dejar de aprovechar la ocasión para darle un fuerte bienvenida a la Argentina a la general Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, y expresar nuestro agradecimiento por su visita y por el apoyo que el gobierno de los Estados Unidos ha demostrado este nuevo gobierno. Qué indigno, chavos, por favor. Pasó el celular de Alberto Fernández y dice que no sentí mucho todo lo que dijo. Por otro lado, Millet después volvió a refrescar el tema de por qué esta alianza con los Estados Unidos. Por eso hoy, el mejor recurso para defender nuestra soberanía y para abordar de forma exitosa estos problemas es precisamente reforzar nuestra alianza estratégica con los Estados Unidos y con todos los países del mundo que defienden la causa de la libertad. Hasta ahora ese apoyo estratégico que Millet señala de los Estados Unidos pareciera tener mucho más para que Estados Unidos gane que para Argentina gane. Al menos por lo que se observa en estos pocos meses de gobierno de Javier Millet donde uno podría decir, bueno, ¿qué obtuvo Argentina de Estados Unidos? Bueno, si querés, forzándole un poco cierto apoyo en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, ponele hasta ahí. Y después, que acá ya no sabés dónde ponerla, si en el debe de Argentina o en el de Estados Unidos, pero la compra de 24 aviones de combate a Dinamarca, donde Estados Unidos autoriza esa compra y además va a dar un crédito de 40 millones de dólares, un crédito blando. Pero bueno, también ahí Estados Unidos se beneficia porque Argentina finalmente rechaza la compra de los aviones chinos que el gobierno anterior miraba con buenos ojos. Pero Argentina, hasta el momento, por esta relación carnal, fanatizada, que establece Millet, vieron que Millet tiene una personalidad y una forma de ser que no puede establecer ningún vínculo que no sea fanático. O sea, para vincularse con algo o con alguien lo tiene que hacer de manera fanatizada. Y lo mismo le pasa con los Estados Unidos. Por eso Argentina, en muy poco tiempo, ha tomado decisiones que son muy lesivas para el país. Una es la suspensión de las repretas hidroeléctricas en Santa Cruz, que son con financiamiento chino. Una obra muy importante, la de las repretas hidroeléctricas. La otra es la de algo que ya se había ralentizado con el gobierno de Alberto Fernández, también hay que decirlo porque eso fue lo que pasó, pero ahora con perspectivas de que directamente no se haga, que es Atucha 3, la construcción de la nueva central nuclear. Y también con el retraso y la posibilidad cada vez más concreta de que no se continúe el reactor CAREM, un reactor nuclear también acá en la Argentina. Es decir, estamos hablando de todas obras extremadamente importantes para el país que el presidente suspende, retrasa o ralentiza porque quiere quedar bien con Estados Unidos. A esto hay que sumarle que informalmente ya dijeron que el gobierno le va a pedir, no lo hicieron todavía formalmente, una inspección a la base espacial china que está en Neuquén. ¿Se acuerdan? Esto arrancó con Cristina Fernández de Kirchner en el segundo gobierno, lo ratificó el Congreso de la Nación y después se terminó de desconstruir durante el gobierno de Macri en 2017 y funciona en esa provincia, esa base espacial china. Marc Stanley, el embajador Ali Adin, el fin de semana le dio una nota a la Nación y el título de la nota era Me sorprende que la Argentina permita que fuerzas armadas chinas operen en la región en relación justamente a la base espacial china. A mí lo que me sorprende es que el gobierno argentino permita que el embajador estadounidense haga estas declaraciones y no diga absolutamente nada, sino que no solo eso, termine haciendo actos y abrazos con el propio embajador. La pregunta sería, ¿qué tiene que meterse el embajador de los Estados Unidos en estas decisiones soberanas de Argentina y qué tiene que decir que le sorprende que la Argentina permita esto vinculado con la base espacial china? Por otro lado, algo que hoy contaba el profe Esteban Raffaele en su nota en Cenital, que de China también dependemos en términos económicos, en tanto y en cuanto, entre junio y octubre, desde junio y hasta octubre, son los plazos de vencimiento del swap, el famoso swap que tenemos con China por aproximadamente 5.000 millones de dólares. Y ahí vos corres un riesgo serio, por cómo van las cosas, de que China te diga, mirá, no te renuevo el swap, pagame. Y hay que ver ahí cómo hace el gobierno de Javier Emile. Y digo, todo esto, fíjense, estamos hablando de cuestiones vinculadas, delicadas con la economía, porque es una deuda, y también con cuestiones estratégicas de desarrollo de la Argentina en materia nuclear, en materia hidroeléctrica, que el presidente da marcha atrás o frena o pone en riesgo, como en el caso del swap, simplemente por su fanática devoción por los Estados Unidos. Porque hay que entenderlo primero, David, del fanatismo personal del presidente que lo traslada a una política de Estado. Hay un artículo muy interesante de, para mí, el mejor analista internacional que tiene la Argentina, que es Juan Gabriel Tocatrián, también publicado en Cenital. El artículo se llama La preponderancia militar de Estados Unidos en América Latina. Y ahí Tocatrián cuenta que de una audiencia muy reciente, del 14 de marzo, en el Congreso de los Estados Unidos, Laura Richardson, la ahora celebrada por el gobierno de Javier Milei, jefa del Comando Sur, en el Congreso utilizó 24 veces la palabra maligno para hacer referencia a lo que para Estados Unidos son amenazas que son China, Rusia e Irán. La más importante, lejos, por afano, es China. Pero Laura Richardson dijo, actor maligno, influencia maligna, esfuerzo maligno, actividades malignas, intención maligna, narrativa maligna, conducta maligna, acción maligna, agenda maligna, y así, cita Tocatrián. La realidad es que China tiene, como está en el artículo de Juan Gabriel Tocatrián, los recursos y también la voluntad para extender y sostener el impacto que tiene en la región, y eso incluye, por supuesto, a la Argentina. Lo que también es cierto es que la construcción de la amenaza a China es completamente desmedida. Es más, Estados Unidos viene reforzando y con mucho éxito, cita Tocatrián, la preponderancia militar en toda la región, en toda Latinoamérica, y China no está ni cerca de alterar esa supremacía militar de los Estados Unidos en Latinoamérica. Pero sí sirve esta narrativa, primero por la cuestión del cuco, ¿no? El cuco siempre sirve para los intereses de alguien, en este caso de Estados Unidos, que plantea a China como un cuco, ¿no? Como la cuestión tipo Marvel, dicotómica, de que ellos son los buenos, ellos son los héroes, y China son los malos, que más o menos es la versión que compra Milley en su obtusa mirada de la política internacional. Pero además de eso, la narrativa tal vez le sirva al Comando Sur, por ejemplo, para pedir más presupuesto, porque de 2010 hasta ahora, el Comando Sur tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares al año, y ahora, en un reciente pedido que le hicieron al Congreso, para 2025 le pidieron 323 millones de dólares, es decir, casi el doble, y ahí tiene mucho que ver la narrativa de la amenaza china en la región, que es más imaginaria, al menos en términos militares, que reales. Por último, quiero cerrar este comentario con lo que comenta Tocatrián también en el cierre de su artículo, dice lo siguiente, en los tiempos por venir, desde el Pentágono en Washington y desde el Comando Sur en Miami, se insistirá con la idea de ahí vienen los chinos, ahí vienen los chinos, en serio, y con una mirada latinoamericana. ¿Acá llegaron los chinos? Se pregunta Tocatrián, y es una buena pregunta para hacerse en estos momentos. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18, en Radio con Voz.